Y una labor muy sacrificada, pocas veces reconocida, especialmente en estos momentos de coronavirus, es la que hacen todas las noches más de 150 hombres y mujeres en la ciudad. La dejan completamente limpia. Recoger basura nunca fue un trabajo agradable. En este tiempo de pandemia se ha vuelto extremadamente peligroso. Los recolectores entre hombres y mujeres que recorren toda la ciudad manifiestan su temor al contagio, pero que tienen que trabajar porque necesitan llevar alimento a sus familias. A veces quiero dejar, pero ¿qué voy a hacer? Tengo familia y tengo que trabajar. Están con un poco de temor. Claro, pero es la obligación tener la ciudad limpia, no es a nosotros, porque este es nuestro trabajo. Ninguno de ellos se ha contagiado hasta el momento, pero el riesgo es latente. Santa Cruz supera los 3.000 casos positivos de COVID-19, y ellos al hacer su trabajo solo utilizando guantes y barbijos, no saben qué bolsa de la calle estaría infectada, pero tienen que recogerla. Un poco de temor, digamos, por recogerla. Hacíamos ciertos lugares que puede ser que haya una gente, una persona contaminada. Uno sacrificándose aquí, no sabemos cómo vamos a llegar a nuestras casas, ¿no? Pero estamos trabajando, ¿no? Santa Cruz genera cerca de 1.500 toneladas de desechos diariamente, que recogen entre 25 y 30 camiones todas las noches. Más de 150 personas recorren las calles de la ciudad para dejarlas sin basura, la misma que ha aumentado en este tiempo de cuarentena, a consecuencia que la gente permanece en sus casas. Son dotados de uniforme cada tres meses. Se encominan a Dios todos los días para no contagiarse, por lo que piden a la población tener más conciencia con ellos, desinfectando las bolsas. Aunque saben que están en primera línea, continúan evitando que nuestra situación sanitaria empeore, con otras enfermedades ocasionadas por la basura. No hay miedo que agarrar las bolsas y que nos contagiemos. Yo siempre le pido a Dios que me cuida desde arriba. Y le pido a la gente más que siempre le echen lavandina encima a la bolsa para que nosotros agarremos. Así también cuidemos nosotros y a ellos también. Que lo rocien con alcohol o con lavandina antes que nosotros pasemos a recogerla en la basura. Hoy más que nunca reconozcamos su labor. Que al igual que los médicos, están expuestos no solo a un virus que es invisible y muy peligroso, sino también a cualquier otra enfermedad.